Eras una vez, los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. ¡Suscríbete al canal! La cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojones. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando le pedía leche no me daba, no me daba, pero si quería hacerme zala muy guarra se meaba. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Como nunca yo ligaba a la cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Se me iba por el sol, yo quería hacerme una cabra, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Si la ponías caliente con la estufa de tu chulo ya podías ir corriendo porque te daba por... La cabra, la cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra y la muy puta se murió.